Muy buenos días, hoy vamos a hablar del BMS, pero de una manera diferente a lo que estáis acostumbrados. Hoy vais a ver la importancia del BMS para hacer que unas baterías que están bien, me hagan creer a mí que es una bomba. Yo pensaba que esta batería era una bomba. Si os acordáis, en el último vídeo estuve intentando desmantelar esta bomba porque esto no es una bomba. Este es el culpable de la bomba. Muy bien, vamos a ver a qué me refiero. Si os dais cuenta, aquí tenemos todas las medidas que me daba cada uno de ellos. Y como os dije, os prometí que íbamos a ver qué es lo que pasaba. Por ejemplo, tenemos esta celda con 4,06 y tenemos esta con 3,80. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, empecemos desde lo más básico. Esta batería, vale, hacer una 10S por 4,2 voltios de máximo me tendría que haber dado 42 voltios. Y os recuerdo que daba 38,9 voltios. Ya hemos perdido prácticamente 3 voltios, ¿vale? Hemos perdido prácticamente 3 voltios. Pero ya no solamente que hemos perdido 3 voltios, ¿vale? De los 10 que me da, os recuerdo que me da 10 voltios porque este es el voltaje máximo, ¿vale? Y sin embargo, otra vez otros 10S por 3,2 de voltaje mínimo son 32 voltios de mínimo, ¿vale? Por lo cual hay 10 voltios de diferencia. Y ya estoy quitando 3, ojo, hemos quitado 3,1, pues lógicamente hemos quitado un 30% de la vida útil de la batería. Pero no solo eso, tenemos que esta celda nos da 3,80 voltios. ¿Cuándo corta esta celda? Esta celda tiene que cortar cuando llegue a 3,20. ¡Oh! Ojo, que 3,29 también es 3,20. Según como haya hecho el fabricante puede ser a 3,29, 3,25, 3,20. Eso que la fabricante tiene su historia. Pero vamos a pensar en 3,20, ¿vale? Así que quitamos los dos ceros. ¿Cuánto voltaje me queda aquí de uso? Me queda de uso 0,6 voltios de uso en esta celda. ¡Ojo! 0,6 voltios de uso directamente sin hacer nada. Esta batería, ¿vale? En este, exactamente, en este vaso, solo tengo disponible 0,6 voltios. Pero no es solo. Si os acordáis, en una descarga de 5 amperios bajaba 0,15. Bajaba 0,15 voltios instantáneamente. O sea, en el segundo uno que yo pedía consumo, bajaba 0,15. Por lo cual, ya me quedo con un voltaje de 0,45 voltios de uso. Ya he perdido más de la mitad de la batería solamente con haberme puesto a circular. ¡Ojo! Más de la mitad de la batería la he perdido simple y llanamente con empezar. Todo viene porque este BMS no está haciendo la función que tiene que hacer. ¿Cómo es la función que tiene que hacer el BMS? Cuando este vaso ha llegado a 4,6, lo que tiene que decir es, vale, a este no lo alimento y alimento al resto. ¿Vale? Para que todas las demás vayan subiendo. Pero no lo hace porque este BMS tendrá un protocolo que dirá, no, corto milisegundos, ¿vale? Lo que va haciendo es cortando milisegundos para que las demás se estabilicen. Porque ya habéis visto que cuando pedimos una carga o una descarga, la química va variando, entonces se carga. Que otro día, si eso os explicaré, el tema de electrones y demás, ¿vale? Y de cómo se van pasando. Es un poco rollo, pero bueno. ¿Qué pasa? Este siempre va subiendo, va subiendo, va subiendo y tenemos que este de 3,80, fijaros, se queda aquí abajo. Pero ya no es solo eso, sino que ya en la siguiente descarga y carga, seguro que este, ¿vale? va a cargar menos. ¿Por qué? Os recuerdo, todas ellas, os recuerdo que tenía todas y cada una de ellas las tenía a 3,4 voltios. Lo visteis que descargué todas a mano yo de manera manual a 3,4 voltios. Joder, que es que esta solo me ha cargado 0,4 voltios. ¿Vale? Esta solo ha cargado 0,4 voltios. Y sin embargo, esta me ha cargado, claro, lo que hemos dicho, 0,6 voltios. Fijaros la diferencia, lo que ha cargado una y otra. Este BMS no me deja, no me deja que la batería esté bien. Ahora me está dando que esta está mal. Cuando la que antes me decía que estaba mal, que la que me subía de manera loca, de una manera que me acojonó en más de 5 voltios, era esta. Pues ahora me da que es esta. ¿Vale? Así que me pondré en contacto con el suscriptor, o bueno, seguro que va a ver el vídeo, y le diré que este BMS que pensamos que funcionaba, no nos vale. Tengo un BMS que he pedido para la D1, que lógicamente es igual que este. Tengo que confirmar que vale, así que aprovecharé un momento a hacer un test, también en este, para confirmar y comprar otro BMS. Pero, está claro, estos BMS no funcionan. Tengo otro compañero que ya me va a mandar otra batería con la misma avería, que te marca que tiene un 100%, lo enciende, toca un poco el acelerador, y a la mierda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho. Si de primeras este me ha cargado 0,6 y este 0,4, estoy segundo que la siguiente, este me cargará 0,5, este 0,3, y irá así, y habrá un momento en que este seguirá cargando y este se quedará en 3,30 o 3,31. ¿Qué pasa? Que el que pida carga baja a 3,2 y todo a la mierda. Claro, esta estará a 3,2 y esta otra estará, pues como marcaba alguna vez, a 4 y pico. ¿Entendéis el problema? Si el BMS falla, nos vuelve locos a toda la química de la batería. Así que, un buen BMS, gastarnos un dinero importante en un BMS, hace que nos dure mucho más la batería. Bueno, espero haber aclarado. Si queréis saber cómo funciona el tema de los electrones, de cómo se pasan de positivo a negativo, a negativo, ese rollo que yo todavía no lo tengo muy claro, seguro que alguno de vosotros entiende mejor que yo, si queréis verlo, darle un like, ponerlo en los comentarios, y ya sabéis, estoy dispuesto aquí a responder cualquier tipo de dudas, sugerencias y demás. Y mirad, aquí tengo ya preparándome un pack de baterías de un suscriptor que me ha pedido que le prepare un pepino 14S, ¿vale? 6P, va a ser una batería muy, muy burla. Así que, pero esta la haremos con tira de níquel y soldadura para aprovechar la super máquina soldada que tenemos. Venga, hasta luego.